Hola, te presento esta casa de lujo tipo duplex. En el primer nivel está una amplia sala y comedor con finos acabados. Una moderna cocina con muebles integrados. Tiene tres recámaras. Cada uno con su baño. Esta propiedad tiene 339 metros cuadrados. Espectacular terraza. Está techada. Tiene área verde y un área de barrio. Si te interesa, llámame al 6612 8960. Si te interesa, llámame al 6719-3060. Miramiento. Gracias.